Supermercado y almacén mayorista, Maxi Consumo, Cash & Carry. Estamos ubicados en Cariari, Centro Comercial Sura Cariari Pocosí. Llámenos al 4032-7007, 4032-7007. Le atendemos de 8 de la mañana a 8 de la noche. En Supermercado y Almacén Mayorista, Maxi Consumo, Cash & Carry. Llévate más sin pagar de más. Así es como funciona. Más compras, más ahorro. Supermercado y almacén mayorista, Maxi Consumo, Cash & Carry. Estamos ubicados en Guapiles, 25 metros sur del Estadio Eval Rodríguez. Llámenos al 4032-7022, 4032-7022. Le atendemos de 7 de la mañana a 8 de la noche. En Supermercado y Almacén Mayorista, Maxi Consumo, Cash & Carry. Llévate más sin pagar de más. Así es como funciona. Más compras, más ahorro.